COXICALF 5%, dosis única en programas profilácticos, metafilácticos y curativos de la coxidiosis. Con una dosis actúa contra todas las formas de coxidias intra y extracelulares. No altera la flora intestinal, no afecta la inmunidad del animal. Presentación, jeringa por 15 mililitros, frascos por 120, 500 y 1000 mililitros, caja por 12 frascos goteros por 10 mililitros. California, fieles a la vida. California, fieles a la vida.